Hidalgo es un estado de hermosos paisajes, con montañas, bosques, lagos y ríos. La tierra lo adorna con sus colores y formas, pero el mayor tesoro que tiene Hidalgo es su gente. Gente que comenta que todo lo que se arrastra camina y vuela a la cazuela. El PRI está comprometido a refrendar los logros alcanzados en Hidalgo y trabajar para ir por más éxitos. El primer domingo de julio se renovarán 30 cargos de diputados locales en Hidalgo. 18 serán elegidos por mayoría relativa y 12 por representación proporcional. En la actualidad, el PRI tiene 14 de los 30 escaños en el Congreso local. En estas elecciones podrán votar más de 1.890.000 hidalguenses registrados en la lista nominal, donde el 52.6% son mujeres y el 47.4% son hombres. Cerca del 30% de los hidalguenses con derecho a votar son menores de 30 años y 20.000 podrán hacerlo por primera vez. Además, 8 de cara a 10 registrados son nacidos en Hidalgo. Los demás, en su mayoría, son del Estado de México, Veracruz y Tlaxcala. Es un gusto decirles que el presidente Enrique Peña Nieto ganó en el 2012 las elecciones presidenciales con más de 500.000 votos que representaron el 43% del total de la votación. Es el tiempo de Hidalgo, por eso trabajaremos con toda la fuerza del corazón para lograr que los hidalguenses hagan sus sueños realidad. Soy Ivonne Ortega, los invito a acompañarme a nuestra próxima parada electoral 2013.